Las personas que tienen enfermedad leve y que son estas que les llamamos ambulatorios, porque el tratamiento o el manejo, la vigilancia médica es ambulatoria, están en su casa, se identifican en las unidades sentinela, las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, que son estas centenar, cuatro centenas, un poquito más de cuatro centenas, respecto a las 26 mil que existen en el sector público. Y en ellas se usa el factor de corrección para estimar por cada caso cuántos representan. Hasta la semana pasada, cuando lo presentamos, eran gruesamente 8.2 casos por cada caso identificado. Esto va a ir cambiando, cada semana va a ir cambiando la proporción o el porcentaje de personas a quienes se les toma la muestra, se les hace el procesamiento en laboratorio y se identifica que son positivas al coronavirus SARS-CoV-2. Es muy esperable que a lo largo de la epidemia este porcentaje va a empezar a aumentar y eso nos va a llevar a que seguramente este factor de expansión cambie. Esos son los ambulatorios. Las personas con enfermedad grave, que son quienes se hospitalizan, con mayor razón quienes se hospitalizan en terapia intensiva y por lo tanto quienes desafortunadamente fallecen, no hay factor de corrección, porque directamente al 100 por ciento se les toman muestras para el diagnóstico por laboratorio.